qué tal amigos cómo están soy el ingeniero lazo estamos en un vídeo más miren hoy les traemos el vídeo de cómo realizar una losa de concreto en el molde calendario azteca paso número uno elaboramos nuestro concreto como no les voy a hacer un vídeo especial para decirles de fórmulas pero hay más o menos le digo es uno y medio uno y medio por 1 que quiere decir una proporción 3 a uno uno y medio de grava por uno y medio de arena si se fijan no lo hacemos con mucha agua porque pues no queremos que tarde tanto en fraguar es una situación controlada la primer muestra la vamos a hacer a dos colores entonces quisimos colocar el molde vean qué bonito está calendario azteca al centro de la losa que vamos a colar y empezamos a echarle color endurecedor a todo alrededor en este caso pues algo mexicano no color rojo y verde entonces el molde que funcione está haciendo y protegiendo el centro porque ahí le vamos a agregar el color verde y queremos pues ese efecto del dobletón bueno te dejo con unas tomitas para que lo veas y recuerda es una mano luego le vamos a pasar la llana podemos meter doblador para que quede bien bien perfilado continuamos fíjate bien importante que quede bien tupido de color no tengas miedo que quede bonita te digas no estamos escatimando el color una buena buena cantidad incluso si le pasa la llana y ves que le hace falta pues le echas más no hay de otra para que quede bien bien pintada y para esta segunda pues un colorcito bonito autóctono que quede con la piedra del sol pues colorcito maíz y acuérdate bien bien tupido y ahorita le vamos a pasar la llana lo que le va a dar el efecto del doble color también es el desmoldante no te desesperes ahorita lo vas a ver una vez espolvoreado el color hay que pasarle las llanas para aquí para que se adhiera bien con nuestra masilla de concreto y esto también además este tipo de colores que estamos utilizando son colores endurecedores que adicional adherirse al concreto endurece en la superficie y resisten bastante bastante bien para pisos entonces pues que llevártela despacito tratar de que no se mueva el molde fíjate que bien pinta el color rojo pues pinta bastante bastante fuerte y mata muy bien el gris de fondo que tiene el concreto y mira que te parece la de color maíz ya le habíamos dado unos llanazos centrales le estamos pasando el doblador para que quede la orilla bien bien dobladita que se vea bastante bastante bien la vuelta y mira ve no más como pinta el color maíz también se ve bastante bastante bien y 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 ahora si levantamos el molde y fíjate el círculo si no nos quedó perfecto mira no más y que le vamos a poner pues color menta al centro para darle ese efecto del doble hasta triple color se podría decir aquí por el desmoldante que también le va a dar otro efecto muy muy padre y 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 hace posi, posi, llanealo Lorenzo, llanealo, como dirían por ahí, verdad, entonces llanearlo con cuidado, tratar de irse por la orillita, obviamente este oficial se llama Freddy, este Alfredo está haciendo este trabajo, es un oficial muy experimentado y miren, ahí se le pasó poquito, es normal, obviamente es un trabajo muy artesanal y van a ver el resultado que no se nota absolutamente nada, ahorita les vamos a dar el secreto para que ustedes hagan sus losas de concreto y les queden también de lujo, más o menos unos 45 o 50 minutos después ya estaba listo para estampar, como sabe si está listo para estampar, hay que palpar la superficie y si solo se hunden las yemas de los dedos está listo, que le pusimos aquí, desmoldante rojo, fíjense en toda la superficie sin miedo, hay que esparcirlo, que corra bien, que quede bien, bien cubierto, también no es necesario que se excedan con el desmoldante, simplemente que quede bien, bien cubierta la losa, ahora si centramos nuestro molde y procedemos a estampar sin Yolanda Mari Carmen, con que estampamos, podemos apoyarnos de una plana, una llana, no es necesario un pizón, porque el área obviamente es muy pequeño braico, que es muy pequeño, que es muy pequeño, hasta 30 minutos, que se ve bien, se despega un poco de de rinogio, porque el quitarle, pues hay que hacer un plan de 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 y mira aquí está la otra desmoldante gris porque gris? para que le de un buen contraste espérame, espérame estamos chambeando ahorita vas a ver como va a quedar porque trae tantos efectos este tipo de molde que necesitamos que nos haga un buen buen contraste para que se vea que se vean bien todos los grabados lo que hacemos? pues lo mismo, lo centramos sin miedo, sin yolanda y sus nalgaditas para que quede bien bien marcado estamos utilizando la plana que suele ser utilizada para sacar la masita y mira no mas y a las orillas pues la misma misma dosis, textura de ajuste para que quede bien dos días después déjala secar no las cargueries mira como la ves vas a decir que es eso quedo toda manchada esta toda fea donde esta la roja como quedo? se ve también bastante bastante bien, hay que quitarle la mugre y bueno, primero a lavarla se ha dicho papá para que saques todo lo bonito que color va a salir? pues obviamente el que llaneaste que vamos a quitar? pues la mugre que es el desmoldante, una buena lavada papá se lo merece asobarlo y mira no mas que chulada que si no que si no pinto a ver donde le ves que se le paso un poquito el verde al rojo mira no mas una lavadita, cepillito fino y a echarle agüita mira no mas como se ve ya lavadita ve no mas a ver si, dime que no te gusto y el efecto rojo ya lavada la roja pues vamos a lavar esta fue mi favorita, de hecho me la lleve a mi mi casa, se la presioné a mis vecinos ahí la tuve en un jardín decorando y mira no mas su jaboncito, agüita y alabar se ha dicho papá y alabar y alabar y alabar y ahora si su agüita para que salga el colorcito que llaneamos mira no mas el doble color ven como se le ven como se le ven todos los detalles a la piedra y los bordes nuestra texturita de ajuste pues le da un realce bastante bastante natural un efecto muy muy padre se ven que tal amigos como estan? esto no estan tan familiarizado esto de los vlogs les quiero mostrar el resultado final de las piedras ya tienen bastantes ya porque ya un año que las hicimos una la tenemos aqui en el patio nuestra no mas que no se ve que es la roja les voy a mostrar primero la otra miren que les parece que le hicimos después de que la lavamos pues la dejamos que secara 24 horas y le aplicamos sellador acrílico esta es la que les digo que me gusto mucho que me la lleve a mi casa pero vean los detalles como se ven gracias al efecto del doble color el desmoldante gris y obviamente pues lo que llaneamos miren que bien queda esta losa les digo ya debe tener un año ya es una losa mas mas viejita ahorita les voy a mostrar la la roja que tienen la pues el mismo tiempo pero miren vean los detalles vean todo todo la voy a acercar para que la puedan ver bien padrisimo y esto es concreto eh para los que no no hayan visto el video no entiendan esto es concreto concreto hidráulico miren nomas eh déjenles enseño la otra nomas déjenme pongo un reflector mira que te parece esta es la otra que le dimos el efecto doble color fíjate esta quedo mucho mas padre a pesar de que no le pusimos rojo de fondo como le dimos el desmoldante rojo acuérdate que el fondo era verde nos dio el efecto verde doble color y ve que padrisima quedo quedo muy muy padre esta la tengo en un patio de muestra ve los detalles esta ahorita la mojé poquito porque estaba un poquito sucio entonces estoy aquí con el reflector improvisando para que la puedan ver y mírenla ya tiene bastante que le hicimos y le recuerdo esto es concreto ve nomas el fondo como quedo concreto hidráulico y bueno amigos espero les haya gustado el video disculpen es que ya es de noche me voy a poner así la luz tétrica no se que bueno amigos espero les haya gustado el video eh y ya saben cualquier cosa estoy a sus órdenes yo soy el ingeniero Lazo un gusto conocerlos creo que ya mucha gente ya me había conocido pero a los que no mucho gusto si eres nuevo en el canal bienvenido vamos a seguir compartiendo muchos muchos proyectos tengo bastante material tuvimos un 2018 con mucho trabajo afortunadamente gracias a Dios entonces pues vamos a darle y que estén muy bien y que tengan un excelente inicio de año y estén pendientes del sorteo de los moldes eh que a lo mejor puede ser un calendario esteca no se va a ser el 6 de enero del 2020 oigan 2018 ya esta más bien tuvimos un 2000 bueno 2018-2019 con mucho trabajo esperemos este 2020 esté también bueno que estén muy bien y saludos a todos y excelente inicio de año hasta luego